Largas filas, con hoja de vida en mano y esperanzados de conseguir un puesto de trabajo. Así llegaron este miércoles a Neomundo cientos de personas buscando nuevas y mejores oportunidades laborales. Sin embargo, según lo manifestaron, la situación está dura y complicada. Difícil porque son muchas personas las que están en busca de trabajo y pues, después de un tiempo largo es que la mayoría empiezan a conseguir. Bastante complicado, porque no se está consiguiendo muy fácil, a pesar de que he enviado bastantes hojas de vida, no he logrado conseguir todavía. Llevo ya hace como dos años, que soy tecnólogo de confesión industrial y cooperador de calzado, por falta de experiencia. Algunos consideran que muchas veces hace falta mejores y más oportunidades en Bucaramanga y en algunos casos, que las empresas se arriesguen y contraten personas sin experiencia. Pues yo soy arquitecto, referente a mi carrera, pues, muy pocas oportunidades. He visto que hay acá en la ciudad. Yo creo que es por la ciudad, que no es una ciudad bastante industrializada, entonces, como que no hay mucha oferta para ese sector en el que estudié, por decirlo así, en ingeniería ambiental. Las que estamos ya licenciadas, pues, buscamos una oferta más favorable, no solamente a nivel laboral, sino también a nivel económico. Entonces, también es a veces difícil, por bolsas de empleo, por redes. Lo que rescatamos es que contratamos gente sin experiencia, para formarlos, ayudarlos a crecer y que puedan superarse. Las personas que llegaron este miércoles en Un Mundo esperan que este 2023 les sonría un poco en el ámbito laboral, pues muchos de ellos son padres de familia y responsables de llevar el sustento a casa, por lo que estos espacios son únicos para quienes llevan meses y años buscando una oportunidad laboral.